Así que tengan lambones, prueben del flow que los descompone I'm in love with the shape of you Baby yo se lo que quieres Y yo vine a darte placer Era la mas lista, la que mis ojos quieren La que mi cuerpo prefiere Era la mas lista, mamacita Yo quiero mas de ti Dame de tu cuerpo que me excita Deja de mi cama viendo a ti Let me put you on a contract Let me put you on a contract Let me put you on a contract Are you a one night stand or a long term plan? Taking trips to the mall, I'm a ball with em Lipsick a nigga songs with the dog filter Lil Henny, Lil Smoke, got a soft kilter Zoolander, ex boyfriend You know I been still there Hold up where the bay at Shout south to JN You know how we playin' Homie don't play that Play this in the party All the freaks is comin' out Sneakers blowin' out All the people dumbin' out Tú eres mi Antonella Vienes contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Bahama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y bailame Tanoche soy tuyo, dale besame Me aguante la cana y tocame Tú eres tu huevo y lo gane You know I don't know Yeah, go Busy Riz bitch Ah yeah Do it for me, do it laag Es no moho para ingeniar, yo lo haga Hagan, hua, 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 hua Oh la Flip de rótular de tu cosa, pario Un poco más oío enfrofia Se trajo antiversal de tu cara L palpantes Oh yeah Take a jerky maar a boven En doe de rest naar beneden Je kijkt zo'n mojite vreder Zet je hando op je knieën En naar beneden tot je hieler Je gaat leggen Deep, 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 deep Je mofa gaat deep, 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 deep Ga leggen Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así That gangsta shit we mobbin' We takin' yo dollars Creflo no white collar I pop pop Wish a nigga would Carl Thomas Bitch I'm the bomb Call me the Unabomber Money in my game I'm drivin' shit that's insane You niggas stay in your lane The plane ain't nothin' change The case all the kids say See that nigga T-Raw Dope Dope All my shit dope All my shit dope Cause it's 187 how I'm killin' these hoes All my shit dope All my shit dope Cause it's 187 how I'm killin' these hoes Aplausos 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 Gracias.